¿Cuál es el mejor bailarín del equipo? Yo creo que él tiene una habilidad muy buena para bailar, así que es muy bueno. Ese es un pasillo nuevo acá en Cuba y lo cogí, lo cogí y bueno, y ahí le dije a esta gente ahí que me pusieran la música para tirar el pasillo nuevo, para que la gente guíe. ¿Aprenda? Sí, pero yo quiero aprender, tú me enseñas a mí ahora mismo un pedacito. Tienes que tirarme la música. Oye, pero la música la tenemos ahí, ven, ¿cómo es? ¿Cómo es? Está suelta esa cintura.